Ich komme am Montag um 16 Uhr. Frente a qué? Estamos utilizando UM. Frente a la hora. Also, Uhrzeiten, mit Uhrzeiten benutzen wir UM. Cuando quiero decir a las, entonces utilizo UM. Ich komme am Montag um 16 Uhr. Vengo el lunes a las 16 horas. Otros ejemplos usando UM. Sie kam um viertel nach acht heute. Aquí quiere decir, ella vino a las ocho y cuarto. Sie kam, ella vino. Kam viene del verbo kommen y el pasado es kam. Sie kam um viertel nach acht. Ella vino a las ocho y cuarto hoy. Viertel nach acht. Otro ejemplo. Wir werden um 10 Uhr losfahren. Wir werden um 10 Uhr losfahren. Saldremos. Saldremos a las diez. A las diez. Otra vez, cuando tenemos un horario aquí, diez, entonces enfrente estamos usando UM. Losfahren significa salir, irse. Wir werden, el auxiliar werden, en este caso, es para expresar futuro. Nosotros saldremos, estamos usando losfahren. Fahren es ir, pero cuando colocamos el prefijo los, que es ir para afuera, salir. Losfahren. Wir werden um 10 Uhr losfahren. Otro ejemplo para UM, bien, con el horario. Die Nachrichten kommen um acht Uhr nacht. Die Nachrichten kommen um acht Uhr nacht. Aquí estamos hablando de noticias. Las noticias, die Nachrichten, las noticias, las noticias, vienen, no se muestran, ya, vienen, aparecen, a las ocho de la noche, ya, nacht es noche, u acht Uhr nacht es de las ocho de la noche. Um acht Uhr nacht. Las noticias, 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 las noticias.